¡Muy buenas, faunáticos! En el vídeo de hoy os voy a mostrar este bizcocho que he preparado para mis agapornis. Es un bizcocho para aves, la marca Harrison, que ya hice uno anteriormente en el canal. Os dejo por ahí arriba el vídeo de cómo lo preparé. Y de manera resumida os diré que en este caso, como no le añadí nada, sencillamente lleva agua, un par de huevos y la mezcla que trae para el bizcocho. Como podéis ver por aquí, está un poco roto, ahí que se queda pegado, trae algunas semillas y demás. Pero bueno, tenéis ese otro vídeo para verlo. Aquí sencillamente os quería compartir que he hecho este otro bizcocho y quiero enseñaros cómo se lo doy a los pájaros para que veáis cómo lo disfrutan. Vamos a verlo. Por cierto, este bizcocho, que como veis es bastante grande, lo podéis ver comparado con una mano, no es para dárselo todo de una vez a los agapornis o a lo que tengáis. Se lo podéis dar a cualquier ave. Yo en mi caso son agapornis. Se puede congelar e ir sacando trocitos para ir dándoles sin que se nos ponga malo. Esto es como un premio, esto no hay que abusar de ello. Entonces, si tenéis por ejemplo solo uno o dos pájaros, esto es muchísimo, pues lo podéis cortar en trozos, lo congeláis y se lo vais dando cuando queráis. Hola, Kiwi. Eh, a prueba. Echo. Echo. Toma. Ah, Kiwi. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerles un trostito. Vamos a romperlo un poco y a ponerle ahí. Ahí. Y ahí. Otro poco, se lo vamos a enganchar por aquí. Viene aquí, Kiwi. No. Mira. Está muy rico, pruébalo. Deja el reloj. Mira que está rico. Mami, que está rico. Vamos a partir otro cachito Para ponerlo por ahí, por ejemplo Eko No te acuerdas de él, tienes miedo ahora Vamos a poner otro poco ahí No, es que este se va a caer Este aquí Ven, ven Vamos a dejarles ahí un poco Porque ahora mismo están un poco asustados Pero vais a poder ver que Les gusta un montón Y está chupando cámara kiwi No te acuerdas de él Ahí ya están curioseando Pero todavía no se atreven A veces los agapornis Y otras aves tienen miedo a cosas nuevas Y hace tiempo que no les pongo este bizcocho Mientras se anima ni no Les voy a dar yo por aquí para que lo veáis Kiwi que es la más animada Si se atreve esto Eko Poli ¿Se atrevió alguno? A ver ¿No te gustaba mucho esto? Ahí está Oli Creo que el otro era picante Y les gustaba más que este Este creo que no era picante Y como veis El efecto llamada En cuanto uno va a probar Ahí va otro En este caso Oli Ahora viene Simba que es su pareja Y como veis Que lo está comiendo Ella también quiere ir a probar Y así es como van quitando el miedo Siempre que tengáis a un papillero O uno más valiente Uno Como sea Uno que se atreva a hacer las cosas Los demás van a ir detrás Bueno pues los voy a estar tranquilos Para que se atrevan a acercarse todos Poco a poco Que vayan comiendo Los distintos sitios Y Esto es de a todos Solo quería compartirlo con vosotros Espero que os vaya todo muy bien Nos vemos en próximos vídeos Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado el canal Dale al botón de suscribirte Para poder ver más vídeos sobre animales Y después puedes darle también A este vídeo que dice Youtube Que es el que más te va a gustar Pero venga Hazlo rápido 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 Venga Dale 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 Dale